Hola, bienvenido a The Wellness Trainer, soy Juan Carlos Meneses y os voy a presentar ahora una rutina de dorsales, de espaldas, con algunos ejercicios que nos ayudarán a reclutar un máximo de cadenas musculares, aparte de lo que son las dorsales, y que son ejercicios esenciales si queremos crecer a nivel muscular, sobre todo en el tren superior. Son ejercicios, algunos de ellos, que harán que se dispare la secreción de vuestra hormona del crecimiento y con ello el desarrollo muscular ya no solo a nivel dorsal, sino también a nivel hombros, a nivel también brazos, para sacar unos brazos grandes. Nada más, doy paso al vídeo y recordad presionar me gusta en este vídeo y también suscribiros a mi canal para seguir todas nuestras novedades, todos nuestros nuevos vídeos. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!